Una y mil voces, primer festival Una y mil voces, una y mil voces Bueno, continuamos con el primer festival de Una y mil voces Pero esta tarde quiero agradecer eternamente a Romandén Que siempre está pendiente de todos los dientecitos picados de los artistas Muchísimas gracias Romandén Bueno, vamos a seguir con el género vals melódico Tenemos a Martín Marroquín Que nos interpreta Blanca Luz de Manuel Covarrubia Una mañana de primavera Cuando el sol alumbraba ya Otra mañana fresca y serena Cuando hermosa yo te vi Una mañana de primavera Cuando el sol alumbraba ya Otra mañana fresca y serena Cuando hermosa yo te vi Hoy que el destino de mí te aleja Desde que fui de mi blanca luz Serán mis verdes son las flores secas Las que pondrán sobre mi ataúd Serán mis verdes son las flores secas Las que pondrán sobre mi ataúd Cuando todo haya terminado Cuando todo haya terminado Cuando al olvido me eché Cuando tengas otro amante Te olvides que yo te amaba Te olvides que yo te amaba Hoy que el destino de mí te aleja, desde que fuiste mi blanca luz, serán mis perezos, las flores secas, las que pondrán sobre mi ataúd. Serán mis perezos, las flores secas, las que pondrán sobre mi ataúd. Cuando todo haya terminado, cuando al olvido me cierre. Lindo género. Quiero agradecer a Scarlett el poder de la transformación que pone tan bonita a todas las chicas, a La Lima que yo quiero, de Fernando Oces, a ellos muchísimas gracias. Seguimos con el género Valf Melódico. Intérprete Leticia Curay, cantante profesional. Tema Te Quiero, autor Luis Tarazona. Te Quiero en el silencio De mis horas vacías, te quiero cuando viene la luz de un nuevo día. Te quiero porque al verte despiertas fantasías Y me cambias mi mundo por otro día de alegría. Te quiero y tú lo sabes, sin importar el tiempo que habita en mi mente. Solo tú, pensamiento, te quiero sin temores, sin viendo que mañana se apague esa hoguera. Y hoy quemas mis en cañas, te quiero porque quiero ser yo tu compañera. Él es fruto de tus ansias, tu paz, tu primavera. Te quiero y tú lo sabes, sin importar el tiempo que habita en mi mente. Te quiero y tú lo sabes, sin importar el tiempo que habita en mi mente. Te quiero en el silencio. Te quiero en el silencio de mis horas vacías, te quiero cuando viene la luz de un nuevo día. Te quiero en el silencio. Te quiero porque al verte despiertas fantasías y me cambias mi mundo por otro día de alegría. Te quiero y tú lo sabes, sin importar el tiempo que habita en mi mente. Solo tú, pensamiento, te quiero sin temores, sin miedo a que mañana se apague esa hoguera. Y hoy quemas mis en cañas, te quiero porque quiero ser yo tu compañera. El fruto de tus ansias, tu paz, tu primavera. El fruto de tus ansias, tu paz, tu primavera. Muy bien. La choza náutica de Los Olivos. Qué rico que se come un buffet marino increíble. Está a la espalda de la Municipalidad de Los Olivos. Y si no, por favor, pasenle la voz a Yolita Daje, que ella los lleva de la mano a su librería. No chorrea, pero gotea. Qué linda es la Cholita Daje. Bueno, continuamos con el género melódico. Esta vez tenemos a Carlos Granda y nos interpreta del señor Alberto Aro. Aléjate de mí. Yo no pretendo ser un castigo para ti. Sé que si me nombras, te hago daño. Toda mi pasión ha llegado a su final. Todas tus promesas un engaño. Nunca me tuviste muy presente, solamente fui un capricho de tu amor. Ya no vuelvas más, ya no me pidas compasión, porque ya no estás dentro de mi alma. Porque fui pedazos de tu infamia, yo te ofrezco mi silencio y nada más. Y por el camino que me toca recorrer, tengo que encontrar un alma buena. Sé que si mañana un nuevo amor llegará a mí, tengo que entregar el alma entera. Aléjate de mí, aléjate de mí. No quiero ser culpable de tus penas. Aléjate de mí, aléjate de mí. Yo quiero ser feliz a mi manera. Ah, 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 ah. Y por el camino que me toca recorrer, Aléjate de mí, aléjate de mí. Tengo que entregar el alma entera. Aléjate de mí, aléjate de mí. Aléjate de mí, aléjate de mí. Yo quiero ser feliz a mi manera. Bueno, queremos darle la palabra a nuestra queridísima, inmensa Edith Barro. me he quedado sin habla porque realmente son excelentes los tres, que maravilla te felicito nuevamente por esto que estás haciendo muy bien no, a ustedes mi agradecimiento por estar aquí regresamos con el primer festival de Una y Mil Voces Una y Mil Voces